Soy David Gutiérrez y quiero compartir con ustedes una experiencia por demás maravillosa. Visité las ciudades de Beijing, Shan y Shanghai, una China diferente a la que pues muchos tendríamos impresión, nada de lo que hayamos visto en algún diario o lo que hayamos escuchado en televisión o en las redes sociales, pues se compara con la experiencia de estar ahí en China. Ellos tienen un pueblo muy educado, eso sí lo puede uno constatar, la gente allá, la gente joven, la mayoría de ellos, buena parte de ellos estudian, tienen acceso inmediato a los empleos. Tuve la oportunidad de estar en unos cursos muy importantes sobre la cultura comercial. Estos cursos muy sencillos en nuestro idioma. China ha abierto sus puertas no solamente al interior, es decir, no están preocupados solo por el bien común, sino están abriendo sus puertas hacia afuera, hacia otros países. Y bueno, el presidente Xi Jinping en todo momento ha tenido esta labor de apertura muy, muy trascendente, muy importante. Las empresas se manejan prácticamente por gente muy joven, estamos hablando de gente de entre 20, 30 años, no más, que ya toman decisiones y decisiones muy importantes. Entonces lo que yo traería de China a México es esta apertura. Todos los cursos que tomamos ahí en China fueron impartidos por gente adulta, mayor, y bueno, pues eso llamó mucho la atención porque compartieron cosas a lo largo de muchísimos años o cúmulo de años de experiencia. Y eso es lo que tenemos que hacer en México, darle oportunidad a los jóvenes, pero también preservar la experiencia de nuestra gente adulta. Estuve en algún restaurante, no había a mi alcance una servilleta y bueno, pues me regreso, la persona no hablaba inglés, que era la condición con la que yo pude resolver algunas de estas cuestiones. Pero cuando no hablan inglés, hablan chino y bueno, pues hablar chino con ellos no es fácil. Y bueno, pues yo le dije que necesitaba algo, algo como así. Entonces me dijo que me esperara un momento y de abajo sacó unas catsups. La gente piensa que China es algo inalcanzable. No, China está al alcance de todos. No, China está al alcance de todos. No, China está al alcance de todos. No, China está al alcance de todos.